Hola, bienvenidos al resumen de Noticias Parlamentarias. Vamos a compartir una hora de las noticias más importantes del día. José, bienvenido. ¿Cómo estás? Hola, Lu. ¿Todo bien? ¿Todo bien? Aquí, viendo los ecos, viviendo los ecos un poco de una jornada que fue ayer intensa, en cuanto a las comisiones, hubo dos comisiones, las comisiones que había esta semana fueron ayer. Sí. Y por el momento la agenda no marca que vaya a haber otra comisión esta semana, o sea que va mañana, nada más, porque hoy tampoco tuvimos comisiones. Claro, entonces, y bueno, y todos los ecos de la reunión de la Comisión de Juicio Político, sobre todo. Juicio Político, que ya tiene fecha para la semana que viene, retoma los martes a las 13 horas. Ayer fue una situación excepcional que se realizó un día miércoles a las 15 horas, donde en principio habían citado cinco testigos. Luego, minutos antes de comenzar la reunión de Juicio Político, pudimos tomar conocimiento que dos de ellos habían justificado que no iban a comparecer, pero pidieron que se los reprogramen para la semana siguiente, y finalmente comparecieron solamente tres de esos testigos. Tres, sí, estuvieron Andrés Sachi, que es director de informática de la Corte, María Bettina Gonuccelli, que es secretaria del área del juez Juan Carlos Maqueda, y Valeria Díaz, que es damnificada de la obra social. Y se resolvió, entre otras cosas, ayer, en todo ese inicio que fue, que llevó bastante tiempo, una hora y media más o menos estuvieron en discusiones, se resolvió, bueno, avanzar con el pedido, trasladarle a un juez, el pedido de que... Claro, que puede comparezca por la fuerza pública el caso de Aldo Tonón, porque reiteramos, para poner un poco en contexto, ya se lo citó tres veces a Aldo Tonón a que comparezca en calidad de testigo a la Comisión de Juicio Político, y ante estas reiteradas inasistencias, porque él justifica, de alguna manera, que, por un lado, se encuentra como imputado en una causa que transcurre en el ámbito de la justicia, y por otro lado, dice que no se lo podría hacer comparecer por la fuerza pública. Entonces, a raíz de estas, como decíamos, de estas reiteradas inasistencias, es la tercera vez que se lo citó, volvió a no comparecer a la Comisión, entonces se votó para que, bueno, se pida la justicia, porque, en realidad, lo que dice el reglamento de la Comisión de Juicio Político es que la Comisión no puede traerlo, no puede decidir por sí misma traerla bajo la fuerza pública, sino que tiene que pedir auxilio a la justicia, tiene que poner en conocimiento del juez competente, para que sea el juez que decida si lo trae o no por la fuerza pública. Así que, lo que se hizo por el momento, entonces, fue votar y se va a poner en conocimiento del juez que corresponde a ver cómo decide esta situación. Se entendería que podría hacerlo comparecer por la fuerza pública. Habría que ver qué resuelve el juez y justificar en el caso de hacerlo comparecer o no hacerlo comparecer por la fuerza pública, en ambos casos va a tener que justificar el juez que es competente para resolver esta cuestión. Claro, nosotros lo habíamos adelantado un día antes que no iba a presentarse al doctor Nón y que el argumento de ellos, que daba el abogado de él, que es Mauricio D'Alessandro, explicaba que, bueno, que el reglamento taxativamente no lo establece eso, de la fuerza pública, como vos decías. Y, bueno, finalmente, para no sentar un precedente, la Comisión votó que fuera convocado de esa manera. Yo tengo mis dudas de que eso vaya a concretarse, que el juez vaya a disponerlo, porque aparte hay un... El antecedente hasta ahora es el caso del abogado Marcelo Maceo, que tampoco se presentó, faltó dos oportunidades, a la tercera, a la tercera es la vencida en la Comisión del Juicio Político y se estableció que, bueno, se lo convocara, se diera parte a un juez, que lo convocara por la fuerza pública y, en definitiva, bueno, eso queda... Claro, pero en ese caso, por ejemplo, efectivamente las actuaciones se remitieron a un juzgado y a un juez competente y todavía están esperando que ese juez se expida o el juez dijo no, no procede. No, no, no se expidió. Claro, eso es lo que sucede. Ese es el tratamiento, lo que uno espera, en definitiva, que, bueno, no hay casos que los antecedentes que eso haya sucedido, pero, bueno, veremos por lo menos a ver si... En este caso, Aldo Tonol se arriesgó a ver qué es lo que sucede, qué es lo que resuelve la justicia, veremos, habrá que esperar. Claro, eso de alguna manera va a sentar precedente también, ¿no? Porque van a decir, bueno, si supongamos en el caso en el cual la justicia no falla, de alguna manera no resuelve a favor de hacerlo comparecer por la fuerza pública, a raíz de ahí, si eso siente un precedente, yo calculo que todos o van a haber algunos que no tengan voluntad de venir a testificar y van a actuar de la misma manera. Entonces sería peligroso para la Comisión de Juicio Político que un juez, de alguna manera, diga que no se lo puede comparecer, no se puede hacer comparecer un testigo por la fuerza pública. Y creo que lo van a dilatar lo más que pueda. Eso, por ahí me parece que va a dilatarse el tema y que en definitiva no se va a terminar resolviendo porque, bueno, pasará un poco, tal vez, lo que pasó con el fiscal Stornelli que no se presentó, bueno, en ese caso no se dio curso a que fuera convocado por la fuerza pública, pero sí se le pidió un juez, pero finalmente, como el tema ya pasó, la cuestión por la cual estaba convocada ya quedó dilucidada, en definitiva, bueno, quedó en la nada. Claro, habría que ver si se continúa avanzando hasta que el juez se expida en estas dos causas de incomparecencia como testigos a la Comisión de Juicio Político, habría que ver, sí, porque la semana que viene es la última audiencia de la obra social, después ya pasarían a la coparticipación. Me parece que va para más. Va para más obras sociales, sí, ah, puede ser, entonces, bueno, puede ser que se extire un poco más. Habría que ver, entonces, si o se siguen avanzando en estas temáticas y luego al final de la comisión se llaman a esos testigos después de que eventualmente resuelva o no la justicia de hacerlos comparecer por la fuerza pública y se los deja para el final, habría que ver si eso se permite dentro del reglamento y dentro del organigrama de cómo está establecido el tema de la Comisión de Juicio Político y si no, bueno, habría que ver cómo se siente. A propósito de lo que decías, mañana, si querés, hacemos el cálculo de cuándo puede llegar a terminar este juicio político. Ajá, ¿vos qué decís? ¿Llegamos con el pan dulce y la sidra a diciembre? Mañana hacemos el cálculo juntos. Yo creo que vamos a estar con el pan dulce y la sidra ahí porque con los temas todavía que faltan por analizar, los testigos, la cantidad de testigos que hay por cada audiencia, esta cosa de que los testigos muchas veces piden reprogramar, entonces no creo que sean los únicos, de hecho, a los dos testigos que se los había citado el día de ayer, pidieron reprogramar para la semana que viene, entonces los que estaban ya pensados para la semana que viene seguramente los van a tener que reprogramar para la próxima para que no sea una lista tan extensa tampoco de testigos, entonces esto se va dilatando en el tiempo. Se va dilatando, sí, y lo que estaba viendo era porque como la actividad legislativa, lo venimos diciendo, conspira en este caso las elecciones con la actividad legislativa por el tema de que los diputados tienen que atender sus terruños, entonces estaba mirando a ver de qué manera podía afectar la cantidad de elecciones que va a haber en las próximas semanas a la presencia de los diputados, los integrantes de la Comisión de Juicio Político, mirando un poco la composición de la Comisión de Juicio Político, lo que veía era que la mayoría son de Buenos Aires, o sea que no le afecta demasiado, hay 14 diputados de la provincia de Buenos Aires, hay 7 de la ciudad de Buenos Aires, o sea que ahí ya tenés 21, hay uno de Entre Ríos, uno de La Rioja, uno de Córdoba, uno de Mendoza, uno de Corrientes, dos de Santa Fe, uno de Catamarca, uno de Santa Cruz y uno de Chaco, que vienen todas las semanas a la Comisión. Hasta ahora, porque ahí sí tienen que tener asistencia perfecta, sobre todo porque se vota, por lo menos el oficialismo no puede faltar. Este domingo tenemos elecciones en Jujuy, La Rioja y Misiones, había un caso de un riojano solamente, pero después la otra semana, la semana que viene tenemos elecciones en Salta, San Juan, La Pampa y Tucumán, no hay ninguno de esas provincias. O sea que no habría problema con la comparecencia de los diputados a juicio político. Igualmente la elección de los integrantes se había hecho antes, pero como que estuviera hecho a breve el hecho de que para evitar tener que andar cambiándolos, porque después en las elecciones de junio tenemos San Luis y Mendoza, hay uno de Mendoza como decíamos y después queda la duda que todavía van a adelantar o van a desdoblar pero todavía no se sabe bien cuándo serán Córdoba, Santa Fe, Formosa y Tierra del Fuego, pero si no, en realidad las elecciones no afectan demasiado a la elección. Es que creería que no porque aparte de la comisión de juicio político se desarrolla a los martes, las elecciones siempre son un domingo, está como bastante, salvo que los diputados vengan y se vayan en el día o se vayan al otro día a la mañana siguiente, hay como una manera de organizarse para poder comparecer a la comisión de juicio político, en el caso en el caso de que por ejemplo un día de repente no llegan con la cantidad de integrantes necesarios seguramente se suspende la comisión y se posterga para la semana siguiente porque no podrían empezar preguntas desde el conocimiento no podrían empezar si no tienen quórum de los oficialistas por lo menos que son la mayoría en la comisión de juicio político como bien dice José porque es una comisión que hay que votar cada decisión del oficialismo tiene que estar. Exactamente y recordemos entonces que en el día de ayer hablando de votación lo primero que se hizo fue votar a favor de si la justicia convenía o no que la justicia haga comparecer a Aldo Tonón por la fuerza pública lo segundo que se hizo fue aprobar la ampliación de la prueba para solicitar información a la AFIP sobre Moro Media que el diputado Moro aclaró que no era no era no se se escribía ni siquiera como su apellido suena parecido pero no tiene nada que ver con el diputado Moro bueno y habla de eso ese detalle esa investigación es la que dicen que va a traer cola y que es lo que va a demorar un poco más el salir del tema este de la obra social si dice que es una empresa de Silvio Robles cercano al presidente de la corte Horacio Rosati y de Natalia Monager también funcionaria de la corte si lo tercero que se hizo fue empezar a tomar las testimoniales no Andrés Alberto Sachi de la dirección de sistemas de corte planteó las tareas realizadas para informatizar la obra social porque había un software antiguo que no cubría las necesidades estas son palabras textuales de él también se tomó testimonio a María Bettina Bonuccelli que es funcionaria de la corte dijo que desde el 2019 para la fecha toda la pandemia Tonón no vino a la oficina y anteriormente habrá venido dos o tres veces al año una declaración fuerte teniendo en cuenta que Tonón en ese momento era el director ni más ni menos de la obra social y también expuso Valeria Díaz afiliada de la obra social del poder judicial y dijo que tenía en ese momento la necesidad de ser madre y que la obra social le rechazó el pedido de fertilización asistida numerosas veces y alegó una causal de discriminación en ese sentido y para la semana que viene ¿sabamos quiénes son los invitados? Sí, van a estar Héctor Daniel Marchi que es funcionario de la Corte Suprema y que es el que tenía que no pudo estar esta semana justamente porque declaraba ante el juez Ariel Lijo entonces por el mismo tema va a estar también Santiago Clerici que ya faltó en dos oportunidades el secretario letrado de la Corte Suprema está convocado también Nicolás Jacinto Serafini que es contador público es a quien nosotros decimos en él va a estar centrada si se presenta esta vez dijo que tenía disposición para estar pero no podía venir esta semana veremos si viene la próxima semana Claro, efectivamente lo que dijo es que había legado problemas personales y pidió específicamente en la nota donde justifica su incomparecencia pidió específicamente que se lo reprograme para la semana siguiente Así es y Martina Forns que es la jueza jueza federal de San Martín que bueno ella viene en una especie de damnificada por la obra social del Poder Judicial porque el esposo de ella murió en plena pandemia y fue según sus palabras abandonado por la obra social Así es bueno si te parece entonces vamos a empezar a repasar la palabra de los diputados y diputadas nacionales sabemos también que en el día de ayer se reunió una comisión la comisión de comercio y defensa del consumidor donde empezaron a tratar el tema de los usuarios de las tarjetas de crédito y en esta oportunidad vamos a ver que sea la diputada María Victoria Tejeda de Evolución Radical representante de la provincia de Santa Fe respecto a este tema Lo que estamos tratando es también de sumar una propuesta diferente y dando una solución a más del 90% de las 5.000 estaciones de servicios que hay en el país 90% son PYMES y saben lo que implica hoy llevar adelante una PYME en nuestro país con la inflación que tenemos y la realidad es que esta es una alternativa de que estos costos nos recaigan en los consumidores claramente esta es una alternativa a través de este proyecto de ley que aprovecho y les digo muchas veces uno cuando está desde una banca legislativa uno piensa qué proyecto qué puede escribir y que realmente no caiga en un papel mojado y que sea realmente una propuesta concreta una solución para un problema que tiene hoy la Argentina esto creo que es una alternativa para no recaer nuevamente sobre los consumidores como les decía pero también pensando en cómo acompañar a estas 5.000 empresas y como les decía el 90% que son PYME es que necesitan que hoy desde la Honorable Cámara desde el Honorable Congreso acompañemos y esto es una alternativa ellos tienen un fallo desde el FAENI que los ha acompañado con este planteo y bueno nosotros hicimos hincapié y acompañamos a través de este proyecto de ley bueno escuchábamos entonces la palabra de la diputada haciendo referencia a este plenario de comercio y defensa del consumidor donde hubieron invitados representantes de las estaciones de servicio y de alguna manera lo que pidieron es un cambio en la legislación respecto a las tarjetas de crédito pero para entender específicamente sobre el tema José nos va a contar en unas placas a ver en qué consiste si en efecto y justamente la escuchamos a la autora del proyecto en base al cual se debatió en esta reunión de este plenario que se hizo que funcionó ayer con la presencia de representantes de estaciones de servicio de todo el país que expusieron ante el plenario a las comisiones de comercio y de defensa del consumidor del usuario y de la competencia sobre la grave situación que atravesan con motivo de la inflación y la demora en los pagos con las tarjetas de crédito recordemos comercio está encabezada por la diputada Gabriela Lena y defensa del consumidor está por Víctor Hugo Romero al principio de esta reunión justamente hablaba la expuso un poco la diputada Lena y ella decía bueno aclaraba que bueno había poca presencia esa era la primera sensación que sentía Salber había poca presencia legislativa pocos diputados y ella lo atribuyó justamente a la cantidad de elecciones que hay este fin de semana y en las próximas dos semanas y se quejó especialmente por la ausencia total de diputados del oficialismo en este caso y también recordar que no estuvo presente el presidente de la comisión de defensa del consumidor es un detalle claro porque bueno se quejó de la ausencia uno dice Víctor Hugo Romero es un diputado muy responsable pero es el que no estaba ahí justamente uno no sé si había alguna razón especial que no estuviera ahí pero hizo las veces de representante de esa comisión el diputado Pablo Servi pero bueno justamente claro es como llama la atención porque por lo general en los plenarios de comisiones y cuando vienen invitados eso es una agenda que se planifica con tiempo donde se invita a los invitados de ese sector en este caso de las estaciones de servicio se supone que es una agenda que ya viene establecida con días de antelación el día y la hora donde todos los diputados tienen que asistir y por lo menos los presidentes también de las comisiones en este caso si bien la diputada Elena que es representante de la comisión de comercio estuvo presente pero bueno fue notable la ausencia del presidente de la comisión de defensa del consumidor que habría que ver por qué razones salió seguramente había estado en campaña o algo como la mayoría de los diputados que están en campaña en este año legislativo donde varias provincias están bueno con elecciones provinciales ¿no? Sí pero había solamente una decena de diputados en definitiva uno calcula dos comisiones un plenario son 61 62 diputados podía haber en algunos casos se repiten diputados pero bueno la cuestión es que había la verdad José no llegaban ni a 15 no 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 eran 10 en un momento dado eran 10 que se podía ver por las cámaras de diputados pero bueno nos quedamos con ese tema lo importante es que escucharon las voces de quienes concurrieron a exponer su tema y que se pudo llevar a cabo adelante porque era una informativa si no era una informativa no llegaba ni siquiera al quórum entonces no iba ni siquiera a poder votar seguramente se iba a caer la reunión pero por eso uno dice bueno si de 62 diputados tendrían que haber estado presente porque es un plenario de comisiones solamente estuvieron 15 porque llevaron adelante bueno llevaron adelante porque era un informativa y creo que tiene que ver más por una cuestión de respeto con los invitados que ya se habían comprometido a venir y bueno por eso la llevaron adelante y por una cuestión de respeto la vez pasada porque esta había sido programada para el 19 de abril pasado recordemos que hubo sesión ese día justamente y previendo que no iban a dar los tiempos para atender a lo que iban a expresar ellos bueno se postergó para esta fecha finalmente fue muy interesante y bueno vamos a detallar a ver qué es lo que se habló durante esa jornada ¿cuántas horas duró aproximadamente? dos horas más o menos porque fueron bien concisos los tampoco había muchos diputados para intervenir y preguntar y a la hora de las preguntas no había pero es que habían sido tan claros que lo vamos a ver un poco lo que habían expresado bueno ellos habían reclamado cambios en los plazos de pagos y las comisiones que cobran las empresas de tarjetas lo que figura en un proyecto de la diputada que recién escuchamos la diputada Victoria Tejeda que es de Evolución Radical de Santa Fe sobre el cual se propuso trabajar para buscar una solución a este tema que bueno como veremos es bastante problemático para el sector y que lo calificaron ellos mismos como una situación gravísima por la cual está atravesando las estaciones de servicio más después de un contexto de pandemia y cómo van cambiando las modalidades de pago a medida que la sociedad va evolucionando antes se usaba mucho el billete en efectivo hoy en día seguramente que después vamos a ver los números de cuántas personas pagan con medios virtuales ya sean tarjetas de crédito de débito o a través de plataformas como Mercado Pago y demás pero solamente el 20% paga en efectivo ahí estaba el diputado Tonelike muy interesado en ver cómo es que se paga en general en la próxima placa vamos a ver lo que decía Vicente Impieri que es presidente de la Confederación de Entidades de Comercio Hidrocarburos y Afines es Secha y bueno él comentaba él dio números puntuales y decía en la Argentina hay 5.270 estaciones de servicio de YPF pertenecen las bocas de llaman así 1.606 la gran mayoría las estaciones de servicio blancas son 1.002 Shell tiene 843 de GNS hay 582 Acción tiene lo vamos a ver ahora en otro de la placa 566 Puma 3.36 Dapsat 156 Gulf 88 Refinor 77 Boy 21 esas son la cantidad que hay las petroleras solamente comentaban también que tienen entre un 7 y un 8% corresponde a las petroleras son las que tienen las estaciones de servicio que tienen espaldas para soportar esta situación los restos son pymes y de ahí surge la necesidad el 90% son pymes entonces prácticamente la composición del precio de venta al público el costo de la compra lo que les sale lo que implica cuando les traen el combustible 52% en impuestos nacionales se lleva el 34% impuestos provinciales 3% impuestos municipales 1% entonces el margen bruto que les corresponde a las estaciones de servicio es un 10% de la venta que hacen en cada momento y que encima tardan en cobrar eso por el tema de los plazos de las tarjetas de crédito y ellos decían aparte que de ese 10% en realidad lo que realmente les queda es creo que un 2% 2,9% decían también el hecho del mercado en la participación estimada en el mercado es el 40% de los pagos se hace a propósito de lo que mencionabas se hace con tarjeta de crédito solo el 20% es en efectivo y mercado pago también y otros mecanismos las aplicaciones también son medios virtuales y creo que este tema va a empezar a tomar mucho auge y mucha importancia ahora estamos con el tema de las estaciones de servicios pero seguramente más adelante van a haber otros rubros que van a empezar a tener estos problemas porque hay una tendencia mundial a usar el medio de pago digital está como previsto todo armado para que deje de circular en algún momento claramente faltan muchos años el tema del billete papel pero claramente hay una tendencia a la digitalización del dinero y bueno hay que de alguna manera actualizar esta legislación y modificar el tema de los plazos y las comisiones sobre todo claro y Impieri decía por ejemplo que los datos que él había aportado eran viejos también porque a raíz de más inflación tenés menos uso del efectivo se produce los plazos de acreditación esto nos sirve para comparar con otros países de la región Argentina es el que más tiene 16 días tarda la acreditación de los pagos los pagos que ellos hacen al contado en el momento que les dejan el camión les deja el combustible en Colombia que es el que más se acerca pero un poquito a la Argentina es 3 días tarda Chile, Ecuador México, Paraguay y Perú tardan 2 días en acreditar lo que se paga Costa Rica y España un día un día hábil encima estamos hablando porque ni hablar de esos 16 días y sumado a los días que no son días hábiles que no operan las entidades bancarias así es y decían por ejemplo no contabilizaban Brasil porque no es el mismo sistema allá también usan tarjetas obviamente pero se le aplica una carga sobre la financiación entonces que no lo incluían pero también es muy poco claro y también si tenemos que contar esos 16 días teniendo en cuenta que son 16 días hábiles estamos hablando casi 3 semanas sin tener en cuenta los fines de semana y sin tener en cuenta si hay un feriado en el medio entonces termina siendo un montón casi se dilata casi 3 semanas un mes para poder cobrar y ellos decían que lo que reclaman es estar en un pie de igualdad y que el arancel no supera el 0,5% que es lo que dice el proyecto de Tejeda y los 2 o 3 días de acreditación de las tarjetas Isabelino Rodríguez que fue uno de los que más habló durante el plenario este es presidente de la Cámara de Defendedores de Combustibles de Mendoza y secretario de Secha dijo que tenemos el precio de combustible lo determinan la petrolera nuestra rentabilidad bruta está determinada por los contratos somos prisioneros de dos puntas eso hace que la operatoria de la tarjeta genere una implosión de nuestros negocios hablaban de un descalce financiero que se produce justamente por las demoras en los pagos y decía que si vendemos 50 mil a ver este ejemplo si vendemos 50 mil pesos en tarjeta de crédito tomando el áncer el que se nos aplica impuestos retenciones bueno el margen neto para operar con tarjeta de crédito es lo que le queda a ellos es de 1.449 pesos con 90 el margen neto es del 2,90 por eso hacía la referencia del 2,90 de lo que venden es lo que les alcanza a quedar a ellos solamente y decían ellos hablaban por ejemplo Rodríguez decía que es las tarjetas son la calificada como un socio silencioso Adriana Sors habló también presidenta de la Cámara de Expendedores de la Provincia de Entre Ríos directiva de Secha dijo que nuestro margen neto bruto es de un 10% con los descuentos de la ANCEL impositivo nos queda un neto de 2,90 y hay que sumar el componente inflacionario si tuviéramos un país más previsible esto no sería tan grave eso es lo que porque este problema en las acreditaciones es de hace rato que vienen reclamándolo pero cuanto más inflación más les descalza todo el negocio y a la hora de las preguntas bueno y de las exposiciones de los diputados estaba presente Alejandro Cacase y recordaba Alejandro Cacase que una reunión informativa que cuando nosotros hicimos el anuncio de esta comisión hacíamos referencia también a la última reunión que se había hecho ese último plenario que había tenido lugar en noviembre del año 2020 plena pandemia y se había tratado un proyecto entonces del diputado Carlos Ponce que tenía que ver con tarjetas también en el 2020 yo no estaba acá presente así que en 2020 las comisiones también se hacían de manera virtual algunos presenciales y otros virtuales así como en el recinto en ese momento era todo virtual ahí era todo virtual y bueno en esa reunión ahí había mucha participación porque bueno justamente no teníamos a dónde ir entonces y estaban prácticamente todos que por eso se dijo en su momento que valía la pena a lo mejor seguir con este sistema en ese momento decía que vinieron los bancos recordaba Cacace y el planteo de ellos era la imposibilidad técnica de hacer la acreditación inmediata en el caso de las tarjetas de crédito demora entre 24 y 72 horas entonces ellos aclaraban porque también Cacace lo que hizo fue contar un poco la versión de los bancos la explicación que dieron a este tema no es que acá no es que todo sea acá el malo de la película sea el tema de las tarjetas o los bancos los bancos decían por ejemplo que ellos son prisioneros de una situación que se da y que también por una cuestión de los controles que necesitan un tiempo determinado decían que no era un tema operativo sino de financiación el dinero tiene un valor según el tiempo en que se dispone la plata no vale lo mismo si me la dan hoy o dentro de 15 días en un país como Argentina no pasa eso imagínate imagínate totalmente entonces esa era la situación que en definitiva decía bueno hay una disposición de las tarjetas de crédito que establece que no debe haber diferencia entre el pago en efectivo y el precio por tarjeta pero en la práctica eso se reconoce como incumplible también se decía el hecho de que hay a diferencia de otros comercios que también tienen toda la demora en los pagos los comercios también los comercios minoristas por ejemplo pero ellos tienen libertad de recargar decían los estacioneros no es que esté bien eso no es que estemos reivindicando la recarga que termine pagando el cliente pero ellos son prisioneros de una situación que les impide la posibilidad de aplicar ajustes así es la situación que se les da también hablaba un José Guillermo Lego estuvo exponiendo y decía hablaba de una situación vergonzosa y decía que no están estimulando demasiado el uso del mecanismo por ejemplo de pago de mercado pago decían porque les estaban demorando en el caso del mercado pago 20 días por una cuestión de un tema que tuvieron con la FIP 20 días y antes era peor 28 días así es y nombraste al diputado Alejandro Cacase que tuvimos la posibilidad de entrevistarlo y ver qué decía vamos a ver qué decía representante de evolución radical de la provincia de San Luis esto es la inflación y en definitiva el valor del dinero en el tiempo porque uno podría tener un sistema de acreditación inmediata en todo el asunto es que cuando alguien paga un consumo que hago hoy lo pago mucho más adelante en el medio la plata va valiendo menos entonces no es lo mismo recibir el dinero hoy que recibirlo en 15 días por eso esto que marcaban de los descuentos o los recargos para el pago en efectivo para el pago con tarjeta si nosotros nos atenemos a la ley la ley de tarjetas de crédito dice que tiene que pagarse lo mismo en efectivo y en tarjeta no puede haber diferencia ¿por qué en la práctica eso no pasa? porque obviamente el comercio prefiere tener el efectivo hoy a tener una acreditación en 8, 10 o 18 días hábiles como marca la circular del Banco Central que ya para cuando le llegue la plata va a valer mucho menos y esto pasa porque si nosotros tuviéramos 0% de inflación sería lo mismo recibir la hora un poco más adelante pero cuando tenemos 8% de inflación mensual significa que recibiéndola 15 días más tarde se pierde el 4% del dinero solo por eso entonces el tema de la acreditación si en su momento los bancos plantearon que tenían dificultades operativas para hacerlo de inmediato necesitaban 24 48 horas pero el tema de llegar a 8, 10 o 18 días hábiles digamos esto que plantearon las estaciones de servicio de 16 vías corridos verdaderamente no es por un tema operativo ni de infraestructura ni de imposibilidad de hacerlo sino que es por un tema de financiación del dinero porque también pasa esto hay que entenderlo digamos escuchando la voz también de los bancos y las tarjetas de crédito también pasa que si yo hoy voy a la estación de servicio y si yo pago con tarjeta de crédito yo ese consumo que hice no lo pago hasta dentro de un mes prácticamente y si vos vas y pagas con la tarjeta y después pagas la tarjeta al día digamos sin pedir financiación ni cuotas digamos la pagas a la tarjeta el día que llegue el resumen que tiene el vencimiento no tenés ningún recargo ni ningún interés y te beneficiaste de 30 días que el banco te estuvo financiando el banco podría pasar a hacer una acreditación inmediata pero alguien tiene que soportar ese interés entonces o es el consumidor o es el banco o es la estación de servicio u otro comerciante que toque el asunto de fondo el problema es que nosotros tenemos una inflación que hace que el dinero valga muchísimo menos con el paso de los días y ese es el problema distributivo que estamos discutiendo y obviamente en el que nadie quiere soportar la carga bueno escuchábamos entonces la palabra de Alejandro Cacace que siempre es muy pedagógico y muy claro para explicar este tipo de situaciones de problemáticas y haciendo un poco de referencia al tema de la inflación que no es lo mismo el dinero que uno paga a principio de mes con lo que se paga a fin de mes cuando efectivamente termina cerrando esta cuestión y también teníamos la palabra de otro diputado nacional que estuvo hablando al respecto del diputado Pablo Servi representante de Evolución Radical de la provincia de Neuquén no sé si tenemos ya el tape para poder ver a ver qué decía o esperamos bueno vamos a hacer algo vamos primero que llegó la hora de ir a la tanda y cuando volvamos vamos a tener la palabra al diputado Servi y tenemos José sí no lo que decía justamente el diputado Cacace es lo que la conclusión final sí que vamos a el problema es la inflación con una inflación de este tipo todo se te desmadra entonces justamente por eso no podemos tener una ley de alquileres definitiva porque siempre va a ser lo que se defina va a ser malo porque la inflación te va a arruinar la mejor ley por eso no se le encuentra una solución al tema de uva y por eso pasan estas cosas y en todo que el tema es la inflación o sea en la medida que nosotros no podamos salir de esta situación vamos a tener esos problemas que bueno graficaban también la situación los diputados los invitados que estuvieron que decían por ejemplo hay muchas estaciones de servicios que están dejando de operar con tarjetas por ejemplo planteaban que en Bahía Blanca ya no los aceptan más y que decían por ejemplo que si venden la mitad del producto en efectivo les da lo mismo que vender el 100% a ese punto de llegado bueno y para darle un cierre a este tema vamos a ahora sí a ver que decía el diputado Servi representante de la provincia de Neuquén respecto a este tema la realidad es que es preocupante básicamente expresa el problema que tenemos hoy con la inflación en nuestro país pero las comisiones que cobran las tarjetas a las estaciones de servicio donde el margen es muy bajo cuando uno pone los impuestos provinciales pone los distintos gastos que tienen las estaciones de servicio realmente aquellas que no tienen escala sobre todo comprometen muchas a las del interior sobre todo los pueblos los lugares donde no llegan al volumen mínimo que hablan de 300.000 litros para tener un punto de equilibrio aquellas que normalmente en las localidades chicas están alrededor de 200.000 litros mensuales de ventas y no alcanzan a cubrir los costos realmente la comisión que se cobra que es del 1,5% donde países cercanos vecinos en Latinoamérica tienen el 0,5% o el 0,6% y normalmente pagan a los 2,3 días las tarjetas de crédito acá en Argentina tenemos comisión del 1,5% y se paga en promedio 16 días entre tarjetas de débito y de crédito donde una inflación del 7,7% como vio el mes pasado o el mes anterior todavía la del mes pasado no se ha publicado realmente te perdés 3 puntos de la venta con una tarjeta de crédito claro 7% mensual 15 días eso solamente por el costo financiero solo por el costo financiero más el 1,5% te perdés 5% y los impuestos que tiene también el débito y crédito y una serie de cosas entonces realmente está dificultando la actividad pero por otro lado tenés a la empresa YPF que se hace cargo la YPF de ese costo de alguna manera los absorbe YPF y se lo transfiere le acredita los pagos más rápidamente a los proveedores YPF también genera una desigualdad entre los que son de línea blanca o de otras empresas con respecto a aquel que es de la línea YPF entonces también entendemos que hay que buscarle la forma el gran problema es la inflación que está detrás de esto donde termina comiendo la rentabilidad pero de alguna manera hay muchas familias y muchos empresarios pymes sobre todo que dependen de estos y entendemos que hay que encontrarle una solución de alguna manera porque está por otro lado también los costos aumentan al ritmo de la inflación y está acordado de alguna manera frenado el aumento de precios alrededor del 4% mensual en los combustibles entonces tampoco el precio del combustible sigue la inflación de alguna manera lo que termina generando una situación compleja para poder subsistir a este esquema ahora sí llegó el momento de ir a una pequeña tanda quédense con nosotros que enseguida volvemos con más información parlamentaria de la ciudad Para hacer visible y formalizar el trabajo en casas particulares, creamos el programa Registradas, generando empleo digno y de calidad. Inscribiendo a una trabajadora de casas particulares, formalizás un puesto de trabajo y asegurás que acceda a todos sus derechos. A través del programa Registradas, durante los primeros seis meses, el Estado cubre el 50% del sueldo de las nuevas trabajadoras. Una herramienta para visibilizar, formalizar y reconocer el trabajo del personal de casas particulares. Argentina Presidencia ¿Cómo andan? Bienvenidos a esta tercera edición. Aquí estamos. Este proyecto, si bien es un proyecto ideal, que potencia todo el sector agropecuario, pero sí una herramienta más para generar una cierta previsibilidad y certeza que también reclama el sector y que hoy nos detiene. para futuras inversiones. Por lo tanto, es un proyecto que requiere un debate. Todavía tenemos que ver, digamos, la gravedad o hasta dónde va a calar el sistema de la sequía en las distintas proxias del país. Ese efecto que nosotros sabemos que va a estar presente, pero no sabemos la profundidad que va a tener en cada una de las mismas economías de todo. TTV, tercera edición, de lunes a viernes. Ampliamos las asignaciones familiares. A partir de marzo, igualamos el tope de ingresos para percibir las asignaciones con el piso del impuesto a las ganancias. De este modo, incluimos a 900.000 niños, niñas y adolescentes al sistema de asignaciones, poniendo en valor el trabajo de más de 600.000 familias trabajadoras. Primero la gente, ANSES, Ministerio de Economía, Argentina Presidencia. Hola, hola, ¿cómo va? Bienvenido. Mira, yo crecí con la política, crecí en un hogar de políticos. Hubo un tiempo de mi vida cuando era niño, que tenía a mi abuelo materno, que era diputado, mi tío que era diputado nacional, se llamaba Ferdinando Pedrini, otro tío Adán era diputado provincial y mi papá era intendente. La miel orgánica del Chaco es líder en exportaciones. Ah, ya no la conozco. ¿Y es rica? Sí, sí, riquísima, porque no tiene, es la miel que viene en el impenetrable, no tiene, es la única, prácticamente la única miel en Argentina que no tiene restos de agroquímicos. DTV Entrevistas, viernes, 23 horas. DTV es información, es diálogo y es análisis. DTV es pluralidad de voces. DTV es libertad de voces. DTV es federalismo. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023 seguía eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Continúa abierto el registro de acceso para los subsidios a la energía. Ahí podrás realizar la solicitud para acceder a los subsidios de gas y electricidad. Ingresá a www.argentina.gov.ar barra subsidios y completá el formulario de inscripción. Acordate de tener las facturas a mano, ya que se te van a solicitar datos de medidor y número de usuario. No hace falta que el servicio esté a tu nombre. Con la segmentación energética, construimos un sistema energético más justo y sustentable. Y seguimos acompañando a quienes más lo necesitan. Secretaría de Energía, Ministerio de Economía, Argentina Presidencia. DTV es información, diálogo, análisis. DTV es federalismo, pluralidad de voces, libertad de expresión. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023 seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Exportamos bienes por más de 88 mil millones de dólares en 2022. Y detrás de ese dato hay un movimiento económico que llega a cada rincón del país. Primero la gente. Ministerio de Economía. Argentina Presidencia. Ellos son tu voz. En la segunda edición. DTV, el periodismo en el Congreso. Punto Género. Lunes, 23 horas. Continuamos con el resumen de noticias parlamentarias. Continuamos con el resumen de noticias parlamentarias. Al inicio del programa estuvimos haciendo un repaso de lo que fue la Comisión de Juicio Político en el día de ayer. Y también lo que se espera para la semana que viene. Quiénes son las personas que están citadas a comparecer. Recordemos que comparecer es una carga pública. Así que todas las personas tienen el deber de asistir. En el caso de incomparecencia deben justificarlo. En el caso de que no lo justifiquen, el reglamento de la Comisión de Juicio Político dice que se puede poner en conocimiento del juez competente. Para que decida si lo hace comparecer o no por la fuerza pública, que es el caso de Aldo Tonón. Que vamos a ver qué es lo que sucede y qué es lo que resuelve la justicia para la semana que viene o eventualmente la semana siguiente. Pero también respecto a este tema habló el diputado Rodolfo Taylade, representante de la provincia de Buenos Aires. Y vamos a ver qué decía al respecto. La obra social es una de las varias acusaciones que tiene la Corte. Pero hasta el momento es la que hemos avanzado más. Es decir, la hipótesis de investigación en la que hemos avanzado más. Y donde más claro está quedando desde donde partimos. O sea, o lo que pensábamos que había pasado. Y efectivamente se está comprobando audiencia tras audiencia. No solo por lo que declaró hasta ahora la más famosa declaración que fue la del contador Marchi. El del administrador desplazado. Sino a lo largo de la... Ya van tres audiencias de la obra social. Que la verdad que no hay ya, me parece, no hay demasiadas cosas para discutir respecto de que eso era un caos. Hay 100.000 afiliados y la verdad que los reclamos se multiplican todo el tiempo. Es extraño porque es una obra social que tiene mucho dinero. Y no tiene un sistema informático contable. No tiene un sistema de seguimiento del inventario de remedios. No tiene manuales de procedimiento internos. No tiene los órganos de dirección completos. Es decir, algo absolutamente disparatado. Que un gerente de una obra social le facture, es decir, no sea empleado de la obra social, ya da cuenta de un nivel de anarquía y de desorden. Por lo menos yo no tengo conocimiento de que las obras sociales sindicales que siempre están cuestionadas lleguen a eso. Es decir, las obras sociales de los sindicatos son un lujo al lado de esto. Ahí escuchábamos al diputado nacional Rodolfo Taglade que hizo referencia a la primer parte, podríamos decir, de la declaración de Marchi porque se espera que la semana que viene venga a comparecer. Estaba citado para el día de ayer, pero por una cuestión de que al mismo tiempo se lo había citado en los estados judiciales por una causa, por el mismo objeto en un juzgado, en un ámbito distinto. Esto es político, lo otro es judicial, pero con el mismo objeto de investigación. Tuvo que comparecer ante el juez para, en carácter de testigo o de imputado? No, no, testigo. Ah, no, todo no en el que estaba con carácter de imputado. De imputado, sí, y bueno, ya anticipando lo que se espera para la semana que viene, el martes que viene, donde seguramente Marchi sí va a estar presente. Bueno, Juan Manuel López de la coalición cívica, quien es vicepresidente de la Comisión de Espíritas Políticas. Lo estaba esperando ansioso Juan Manuel López ayer, dejó ver eso. Y justamente durante esa primera parte, bueno, tuvo algunos cruces con el oficialismo al tener un discurso muy encendido y fuertes cuestionamientos hacia, inclusive le imputó la posibilidad de haber incurrido en falso testimonio durante la presentación que había tenido la semana pasada a Marchi. Y aparte, bueno, cargó contra el juez Lijo, a quien dijo que le llamaba la atención que teniendo tantos días para convocarlo, lo hubiera convocado justamente ayer y a la tarde, como para que no pudiera venir al mismo tiempo, que no pudiera venir ayer Marchi a la comisión. Así es, y uno de los diputados que siempre toma protagonismo también es el diputado Taylade, que estuvimos escuchando recién respecto a la obra social, pero estuvo presente hoy aquí con nuestros compañeros de la segunda edición, hablando un poco sobre la obra social y decía lo siguiente. No, todavía no tenemos definido el momento en que vamos a invitar a los jueces a que vengan, la invitación es porque no tienen obligación de venir. Claro. Todavía no lo sabemos, porque la idea es invitarlos una vez que tengamos definidos los dictámenes, y para eso todavía no veo que estemos muy cerca de los dictámenes, porque yo podría decir que en el caso dos por uno ya tenemos para dictaminar, en el caso obra social tenemos para dictaminar, lo que pasa es que se van acumulando... Pero la idea es unificar todo en uno, todas las negociaciones. No, 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 porque no se puede unificar, es decir, acá tiene que haber por cada ministro un dictamen, y en ese dictamen si al ministro Maqueda lo vamos a acusar por haber participado de una negociación espuria en la causa coparticipación, por la administración de la obra social y algún otro cargo que le podamos atribuir, va en un solo dictamen, pero para un ministro. Es decir, cada ministro tiene su dictamen. Bien, bien. Entonces, la verdad que no está claro cuándo vamos a avanzar con los dictámenes. Primero porque no terminamos todavía la etapa de prueba, por ejemplo, todavía no empezamos coparticipación y consejo de la magistratura, esos dos fallos que para nosotros son tan importantes, y va a haber testimonios importantes en coparticipación, van a venir algunos gobernadores, está citado el ministro del Interior, entre otras cosas. Entonces, falta todavía que nos involucremos en esos dos casos. Pero lo que vemos es que cuando pensamos que teníamos cerrado algo, siguen apareciendo cosas. Entonces, por ahora yo no le veo un corte a la investigación. Con el agregado o el agravante de que este conflicto que se desató internamente en la Corte, que generó una serie de presentaciones de Ricardo Lorenzetti, me parece que las presentaciones de Lorenzetti habilitan nuevas denuncias. Lorenzetti está hablando de presiones y amenazas a Marchi, que después las ratificó Marchi, pero para que no venga a declarar, para que no presentara los informes. Lo que pasa es que una cosa que lo diga Marchi, otra cosa que lo diga el juez de la Corte. Bueno, entonces escuchamos a Rodolfo Taylade haciendo referencia a que podrían ya estar en condiciones de dictaminar respecto al tema del 2x1 y también respecto al tema de la obra social, pero que a medida que van tomando testimoniales en las audiencias aquí en la Comisión de Juicio Político, va apareciendo cada vez más material sobre el cual seguir indagando. Y está bueno eso que dijo respecto a que hay que hacer un dictamen por cada ministro, porque claramente las imputaciones, las eventuales imputaciones, luego de sacarse una conclusión de todo este tema de la etapa aprobatoria, donde justamente se recopila el material, se escuchan a los testigos, toda la documental necesaria, al final calculo ya más de la recta final de juicio político cuando se dictamine, se va a dictaminar sobre cada ministro, porque no cada uno va a tener las mismas imputaciones, podríamos decir. Claro, justamente este tema que es el que ya, bueno, van varias audiencias que están referidas a esta cuestión, varias más le quedan, por lo menos yo calculo que dos más mínimo va a tener... Dos temas más. No, dos audiencias más para obra social. Dos audiencias más para obra social, porque es un tema, mientras las otras cuestiones son coparticipación, consejo de la magistratura, mismo dos por uno sobre todo, son temas más bien políticos, o sea, son más de apreciación, son temas de apreciación. Acá en este caso, bueno, hay un montón de papeles firmados, hay un montón de testimonios, entonces... Y manejos de fondos, sobre todo. Claro, y sobre todo, por eso es que, bueno, se han ensimismado en esta cuestión justamente porque hay elementos que considera el oficialismo elementos de prueba, desde la oposición dicen, por ejemplo, que mucho está alentado por la exposición que tuvo la otra semana Marchi, pero que le ponen en duda, como decíamos antes, todo lo que dijo, porque acá se queda clara una fractura que existe en la Corte Suprema con Lorenzetti de un lado y de ese lado está justamente Marchi. Claro, porque recordemos que Marchi de alguna manera viene del ala de Lorenzetti, fue puesto de alguna manera por Ricardo Lorenzetti, un hombre de su confianza que estuvo 15 años siendo funcionario de la Corte Suprema de Justicia y que al momento de la destitución, que fue hace 20 días, no más de eso, fueron los propios miembros de la Corte, los propios ministros, los que votaron para ver si se lo destituía o se lo conservaba Marchi en el puesto que estaba. Y claramente tuvo tres votos en contra y uno a favor, reubicarlo, claro, que lo mandaron al tema del Fuero de la Seguridad Social, pero fueron el voto de Maqueda, Rossetti y Rosencrantz los que votaron a favor para reubicarlo, sacarlo de ese puesto y solamente Lorenzetti fue quien lo bancó, podríamos decir, que siga manteniéndose ahí. Desde ahí muchos decían que vino a hablar desde la bronca, del despecho, sea lo que sea, que eso ya no podemos hacer porque es hablar de una cuestión subjetiva que te puede motivar o no a hacerlo desde ese punto. Lo cierto es que uno cuando hace una acusación tiene que probarlo y para eso necesitas la prueba documental y también recordemos que la Corte se expidió respecto a esas 20.000 fojas, esos informes que habían pedido en su momento y a raíz de ahí es donde se empieza, como dice Rodolfo Taylade, empiezan a aparecer más material sobre el cual seguir indagando. Sí, y hay una acordada que la comentábamos el otro día, que era la acordada 28 de 2022, que justamente firmó en disidencia Ricardo Lorenzetti y con graves cargos y que señalamiento a, por ejemplo, el contador Nicolás Jacinto Serafini, que por eso decíamos que está convocado, ya estaba convocado para esta semana, está convocado para la que viene justamente y bueno, es alguien en el que se va a señalar específicamente el oficialismo para hacer las preguntas, para indagar sobre esa cuestión justamente. Así que bueno, la semana que viene vamos a tener mucho más material, mucho más, sí, justamente material para seguir analizando y compartiendo con ustedes y nosotros llegamos al final del programa, gracias por compartir con nosotros y nos volvemos a reencontrar mañana viernes a las 18 horas, como todos los días. Adiós. La DVD es información, es diálogo y es análisis. DTV es pluralidad de voces, que es libertad de expresión. DTV es federalismo. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023 seguía eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso.